También hay que firmar en la mampara, te paso el pulmón, el pacto por la primera infancia. Muchas gracias Xochitl. ¡Ahora! ¡Aquí! Aquí, aquí. No te preocupes. Ahora sí le pedimos a nuestros amigos de la prensa que por favor tomen una fotografía de reconocimiento a Xochitl por firmar el pacto por la primera infancia.